de la semana pasada. La ciudad está con nosotros don Jorge Buenos Sánchez, que tiene un sinfín de información que aportar para nosotros, para los oaxaqueños. Buenas tardes, cronista. Muy buenas tardes, Mayra. Me da mucho gusto estar contigo y tu programa. Muchas gracias. Cronista, platicábamos de entrada. Hoy justamente se celebra una fecha importante para los mexicanos. Hoy, 5 de mayo, se conmemora la Batalla de Puebla. Deseamos la aportación que hace Oaxaca en este escrito histórico, en esta circunstancia histórica. Comentaba como la gran mayoría de ocasiones, Oaxaca portó la sangre, mucho de la sangre. La gloria se la llevaron otros estados. Así es. En los preparativos, cuando se sabía del desembarco de las tropas, el problema de la guerra de los pasteles, el acuerdo que toman en Londres, los ingleses, los españoles y los franceses. Oaxaca se apresta desde noviembre, diciembre del año 61 a dar su sangre. Por ejemplo, los batallones que se aprestaron en el Istmo hoy se manifestaron y del Istmo se trasladaron a Chachicumula, hoy Ciudad Cerdán, en Puebla. Al igual que los batallones que se formaron aquí, los batallones de libres que formó Ignacio Mejía, se fueron a la hacienda, a esa hacienda donde se concentraron más de 1,800 soldados oaxaqueños con soldaderas niños. Ahí hubo una gran explosión y se perdieron muchísimas vidas porque habían, de la colecturía del perote, habían sacado la pólvora para poder tenerla a la mano, hacer las balas, los cartuchos y ese fue un problema. Porque de entrada Oaxaca perdió 1,500 soldados, más mujeres y niños, más algunos habitantes de esa gran hacienda que existía ahí. Así que ahí empezamos a aportar sangre. Posteriormente combatimos a los franceses el 5 de mayo con generales oaxaqueños como es don Porfirio Díaz, don Félix Díaz e Ignacio Mejía. ¿Cómo está la fecha? Muchísimo oaxaqueño era parte de las filas del ejército. Muchísimo teníamos tres opciones en Oaxaca. O éramos sacerdotes o éramos soldados, ¿verdad? O éramos simplemente ciudadanos, agricultores, porque eran pocos los hacendados, porque eran pocos los médicos y eran pocos los abogados. Entonces éramos una cantidad enorme de gente que siempre concurríamos. Nos levantaban en lo que era la leva y ahí iba el soldado, que muchas veces no volvía. Y así aportamos también. Decía 1,500 en esta etapa de proceso, pero ya en la misma lucha pues supongo que serían mucho más. Muchos, luego hubo muchos prisioneros. El mismo Porfirio Díaz fue prisionero en dos ocasiones y en dos ocasiones huyó de, se fugó de Puebla. Porfirio Díaz hasta que la toma el 2 de abril, que es una fecha muy importante porque es cuando abre las puertas a la Ciudad de México, para poder terminar el 15 de julio con un acto en 1867 de Don Benito Juárez y Porfirio Díaz izando nuevamente el pabellón tricolor. Pues sin duda, cronista, los grandes capítulos de la historia de México tienen mucho que ver, tienen datos muy, muy importantes que tienen que ver con nuestro Oaxaca, con nuestro territorio, siempre aportando, siempre como nacionalistas yendo delante. Cronista, pasando al siguiente tema, tenemos aquí, nos hizo el favor de traernos esta última edición, no necesitan, ¿no? ¿Cuándo fue la publicación de esta cronista? La publicación de este último trabajo fue el día 29 de abril en un nuevo espacio que abrió el ayuntamiento en el Centro Comercial de la Colonia Reforma y ahí hicimos la presentación de este Oaxaca bajo la fronda del guaje milenario. Oaxaca, su nombre viene de ahí, de Huaxaca, no viene del zapoteco lualano, viene del mexica, del mexicano, del náhuatl, Huaxaca, en la nariz de los huajes. Entonces la palabra Oaxaca es una corrupción y es la que nos da la identidad. Ahí presentamos el libro y es un libro que se hizo basado en un trabajo de 300 minutos al aire en la radiodifusora XAX, el grupo... La pionera de la ciudad de Oaxaca. La pionera, aquí ya 75 años. Y ahí hicimos este trabajo, la edición, la llevaron los compañeros ahí del programa de noticias, Humberto Cruz y otros personajes de la radiodifusora. Después de los 300 minutos gustó mucho el programa, hubo mucha demanda, la gente estaba muy al pendiente y bueno, ya he hecho el trabajo de las 100 cápsulas de 3 minutos, pues procedimos a poner las fotografías para poder hablar de 31 templos, 25 poetas, 8 beneméritos, 5 cronistas, también vienen los diputados constituyentes al Congreso de 1917. Y bueno, todo esto es el trabajo que hicimos, que son 100 cápsulas, hay 100 temas oaxaqueños. Y que se marcó en el 485 aniversario de la ciudad, porque tiene mucho, mucho de Oaxaca, está compilado aquí justamente. Así es, está. Fueron parte de los festejos que se hicieron en forma austera por la situación que se vive, pero con inteligencia y se planeó y se logró el objetivo, conmemorar una fecha. Y estamos rumbo al medio milenio, 15 años para celebrar 500 años de una ciudad, que es una ciudad como Oaxaca, reserva espiritual de la mexicanidad. Oaxaca en sí conserva mucho de lo que ha sido México. Para una persona como yo, que no lo ha leído, que no lo ha ojeado, ¿qué es parte? ¿cuál es el espíritu? Ya lo dijo, pero si pudiera resumirlo tal vez en algún enunciado, ¿qué voy a encontrar en Oaxaca bajo la fronda del guaje milenario? Una fracción en el tiempo, en los 485 años. Oaxaca es una historia viva, es una historia constante que se cuenta, que se platica, que se habla. Aquí estamos viendo parte muy mínima de lo que es Oaxaca. Lo más difícil ha de haber sido el resumen, la extracción, ¿cómo escoger de un bagaje histórico tan grande? Pues unas cuantas hojas, unos cuantos capítulos solamente. Por ejemplo, la arquitectura religiosa que son los templos, son 31 templos, 30 estaban construidos hasta el 1830. De esos tres desaparecieron, Tepeaca, en donde está actualmente la escuela preparatoria, la coronación en la esquina de Mina y 20 de noviembre, y el templo de San Bernardo que estaba en la Resolanda. Esos tres, nadie se acuerda de ellos. Pero existieron, tuvieron su etapa, fueron parte de la historia y de la vida de la ciudad. Y esta arquitectura religiosa no ha desaparecido, al contrario, se ha consolidado, se ha conservado a pesar de los sismos, de las guerras. Y eso es lo que resulta en este libro, el conocimiento de cada templo. Y cada templo tiene su advocación, bajo la cual se construye, su barrio que genera una población, los artesanos que en comunidad forman parte de un barrio, pero que se expresan a través de su arte. Xochimilco, la hojalata, la rebocería que era muy dada en la parte del barrio del Polvo, cercano al templo de los Siete Príncipes, de la consolación, de la defensa. La tabartería de Jalatlauco. La tabartería de Jalatlauco, Barranca de Arena, el lengua náhuatl, que eran los cordobanes detrás de lo que es el templo del patrocinio. Entonces, cada barrio tuvo sus características y también las calles que tenían los nombres de los oficios o de lo que se expendía, lo que se daba. Y posteriormente vinieron las reformas en 1888, en donde se le dio a las calles el nombre de los héroes, de los momentos que se vivían, de la situación que se estaba dando. Y conservamos esas calles todavía con esos nombres. Oye, cronista, no es que le quiera poner más trabajo, pero se me ocurre, lo estoy escuchando, ¿dónde pueden encontrar toda esa información que usted ha ido acopiando? Que a ustedes tal vez le antecedió en el trabajo, don Rubén Vasconcelos, no sé si sea la misma temática de trabajo, pero algunos escritos históricos que recopilaban información importante. Para un estudiante, por ejemplo, que requiere documentación, ¿hay algún sitio, algún espacio donde esté alojado esta base de datos? Bueno, nosotros recurrimos siempre a los primeros historiadores como, bueno, los cronistas son primeros. Hernán Cortés, cronista conquistador. Luego tenemos a lo que es el cronista anónimo. Hay una crónica anónima que se da en un espacio entre 1521 y 1560 que obliga a un cronista, Bernal Díaz del Castillo, a escribir la verdadera crónica de la conquista de la Nueva España, que la empieza a escribir ya muy grande, de 70 años, y termina a los 90 años. Entonces, ella vivía en Guatemala, incluso, Bernal Díaz del Castillo. Esos son los primeros cronistas que nos van dando. Después vienen Góngora, Góngora, otros historiadores. Hasta aquí en Oaxaca tenemos, a partir de 1600, por su nacimiento ese año, de Francisco de Burgó, que va empezando por 1650, 1670, a publicar geografía descriptiva, historia y palestra. Y eso es, nos asomamos, vemos algunas cosas de él, términos muy religiosos, pero nos dan el principio de la historia y después pasamos a otros historiadores, como el padre Antonio Gai Castañeda. Este tipo de material es cronista, formada parte del acervo de la biblioteca, la biblioteca pública. Están en la biblioteca esos autores. Hay otros autores menores. ¿Los de usted también estarán? Estarán, claro que sí, porque nosotros lo que hacemos normalmente es entregarle a las bibliotecas públicas una cantidad de lo que a mí me dan como escritor, una parte de esa parte, yo le llevo a la biblioteca, otra parte. El día de la presentación el ayuntamiento obsequió 285 libros. Volaron. Volaron. Y los obsequió y la gente pues pidió que se le firmaran, que se le dedicaran. Pues somos afortunados, cronista nos está dejando material, son tres de las nuevas ediciones y tres de la primera nos explicaba, ¿no? Es otra edición en septiembre que habla sobre una institución que es el Internado Ignacio Mejía. Pues nos los otorgan, nos dijo para entregarlos con nuestra teleaudiencia, ya estaremos explicando la dinámica a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba CentroVax. Muchísimas gracias, cronista, el tiempo fue muy breve, pero muy sustancioso. Con mucho gusto. Buenas tardes, Jorge Bueno Sánchez, el cronista de la ciudad en Centro TV Oaxaca. Vamos a la pausa, volvemos.